¿Qué fue la güera? Si fue la güera, no fue la güera, lo estáis andando conmigo. No, no, no fue la güera de aquí de la tienda de enfrente. Le dio un café, le dio una coca. Uy, qué bueno ese le dio. Cuando fueron a la tienda. Sí, sí. Ah, ese fue de la güera. No, 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 el de la güera es el otro. Tienes acá la foto. Sí, sí, ese es el de la güera, sí. Por eso quiero usar ese. Todo el tiempo quiero usar ese porque es el de la güera. El de la güera es el rosario. ¡Ey, qué bueno! No, estos ya están benditos. Estaban mirándolo, estaban mirándolo, mirándolo. También este está bendito. Allí está en el celular grabado. Sí, se lo dio la güera. Sí se lo dio la güera, papá. ¿Cuál güera? No se lo sabe. No. No se lo desestima. No, güera, papá, sí, güera, papá. Sí, el día que hubo una de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ahí que llegamos, regresamos al rosario, ahí le dio el de la güera ese rosario, papá. Yo me acuerdo. Se lo dio en sus manos y llegamos aquí, le dio su rosario. Le dio el rosario, toma. ¿Y de con el amigo, papá, quiere empezar a más con el de la güera? Me la dio la Virgen de Guadalupe, la amiga. La pelirrojos, ¿qué tal? Hola, venezolana. Ahí, mamá. Ahorita se lo voy a enseñar en la grabación. ¿Le enseñan la grabación, mamá? ¿Eh? ¿Le enseñan la grabación? Sí. O le hablamos a Lucelva y le preguntamos. No, ahí está la grabación. Lucelva, a ver, testigo, habla o calla para siempre, Lucelva. ¿Quién le dio el rosario a mi papá? Tú, ella no fue de tu cuidad. Me güéralo.